Lo mismo te pasa a ti Ninguna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Ninguna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Éxtasis Radio Estás escuchando a la Chica Yeye Marquito Medina Goza tu cumbia Venga ese sabor Venga ese sabor Ya no insistiré, ya lo he comprendido Que tu amor por mí ya está perdido Sé que sale ya con un nuevo hombre Lo que tú me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte Me iré con mis amigos Pues todo está perdido, ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme para ya no pensarte Ya no saber más de ti Vete, vete Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu juguete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Y que el otro te aproveche Solo vete Vete Venga ese sabor Venga ese sabor Música Ya no insistiré Ya lo he comprendido Que tu amor por mí ya está perdido Sé que sale ya con un nuevo hombre Lo que tú me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte Me iré con mis amigos Pues todo está perdido Ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme Para ya no pensarte Y ya no saber más de ti Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete Vete, vete Yo no soy tu juguete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Solo vete Música 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 Éxtasis radio ¡Yo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Le llama a la muñequita real Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea Sino mala arreglada Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor 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 Éxtasis Radio Molotov Radio Anúnciate con nosotros Ministros Pastores Evangelistas Pastoras ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios De Radio Vida Llámame Paquetes para ministerios muy económicos Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 Y si eres negociante Multiplica tus ganancias Anúnciate con nosotros Llámanos Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 No pierdas Esta oportunidad de predicar Y también de anunciar tu negocio Aquí En Radio Vida San Antonio 98.9 FM Radio Vida San Antonio 98.9 FM Rulo Tattoo Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad El humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y que mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Optica Osvic Del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega Y Serena Cortés Vázquez Cédula profesional 093717 Contamos con más de mil modelos de armazones No te confundas No somos los únicos Pero sí los mejores Consulta con previa cita al 246-458-4873 Y como nos preocupa tu salud visual Y tu economía Adquiere tus lentes desde un 0% de enganche Y pagos semanales desde 50 pesos Además consulta su domicilio sin costo alguno En Optica Osvic te invitamos a examinar tu vista Por lo menos una vez al año Éxtasis Radio Mucho Corazón Mucha Música No te muevas Estás en el mejor show Aquí con la chica Yee Yee Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando Tampoco es por si Porque yo te quiero a ti Y es porque yo te quiero mucho Mi gente bonita Mi gente hermosa De verdad que Oh Los llevo en mi corazón Por siempre y para siempre Y pues son las 8 con 44 minutos Tiempo México centro Y la estamos pasando súper bien ¿Dónde? Pues aquí Con la chica Yee Yee Y pues continuamos con otros temas Pero antes Yo creo que yo considero Que una de las mejores palabras es Apapachar Porque Nahual significa Acariciar con el alma Y me parece lo más lindo Lo más hermoso De verdad que Oh Está bien hermosa ¿no? La palabra apapachar Así es que por favor Atiéndete Apapachate Cuídate a ti mismo Sale a caminar un rato Come tu comida favorita Ten una llamada con tu mejor amigo Llora si es necesario Lee un libro Tómate unas vacaciones Haz lo que tengas que hacer Ve a Mazatlán ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sacando mis Sacando mis más íntimos secretos ¿Cuáles íntimos? Ya todo el mundo lo sabe Que quiero ir a Mazatlán Es un sueño Y creo que también a Texas De verdad que es un sueño anhelado Ojalá Dios quiera Dios permita Atiéndete Apapachate a ti mismo Porque al final del día Eres todo lo que tienes Así es que Yo creo que Yo creo que a todos nos pasa ¿No? Que de repente Estamos bien Bien puestos Para dar un consejo Bien puestos Para asesorar a alguien Pero pues nosotros Nos dejamos al olvido ¿No? Así como que Bien fregones Nosotros damos consejos Y así Pero a la hora de Bien puestos Bien puestos Bien puestos Bien puestos Bien puestos